Oiga amigo venga, traiga su guitarra Le invito a unos tragos, vamos a cantar No quiero estar solo, al brindar por ella El día muy tomado, me da por llorar No más no se burle, si me gana el llanto Porque ya no aguanto, lo que siento yo Ponga mil botellas, que sirvan mil copas Quiero embrucecerme, hasta que reviente este corazón Si tanto la quise, y me ha abandonado Y no se por qué Ahora no me importa, si me ven llorando Por esta mujer Y si alguien me dice, que soy un cobarde Que lo menos llora, por ningún amor Es que no han querido, como yo la quiero Y no le han jugado, alguna traición El que se ama un hombre, que levante un dedo El que no ha sufrido, jamás en la vida Una decepción Si tanto la quise, y me ha abandonado Y no se por qué Y no se por qué Ahora no me importa, si me ven llorando Por esa mujer Y si alguien me dice, que soy un cobarde Que el hombre no llora, por ningún amor Es que no han querido, como yo la quiero Si no le han jugado, alguna traición El que se ama un hombre, que levante un dedo El que no ha sufrido, jamás en la vida Una decepción ¿Cuál es lo que me dice, que soy un padre